Hola a todos, soy Patricia González y voy a ser vuestra profesora del módulo gestión de la calidad. En este módulo aprenderéis a conocer el concepto de la gestión de la calidad asociada a la dirección y a la gestión de proyectos. A su vez veremos y conoceremos las normas técnicas más relevantes para la planificación, la ejecución y el control de esa gestión de la calidad durante la gestión de un proyecto. En el apartado 1 estudiaremos la definición de la calidad y las normas para conseguir la gestión de la calidad de la que hablábamos anteriormente. En el apartado 2 nos centraremos en conocer cuál es la norma de base para la gestión de la calidad en la dirección y gestión de proyectos, la UNE en ISO 21.500 aprobada en el 2013 y las fases que ésta determina para lograrlo, que serían la planificación de la calidad, el aseguramiento de la calidad y por último el control de la calidad. En el apartado 3 nos centraremos en determinar los requisitos que establece la guía que vamos a utilizar de base para conocer cómo llevar a cabo, cómo implantar la norma de referencia que veíamos antes, la UNE en ISO 21.500 del 2013. Esta guía que vamos a estudiar se llama guía del PMBOOK.